Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, epa, chiquito, otro videoreacción No sé qué ha pasado Se supone que esto salía a las 6 Y son las 5 menos 10 Y ha salido este remix Es que encima no lo entiendo porque pone La curiosidad remix blue O sea, ¿qué significa blue? Que va a haber dos Pero es que encima viene The Wheeler, o sea, es que es Es oficial esto Así que vamos a reaccionar a ello de una Vamos a intentar no hacerlo muy largo Porque va a ser largo, 7 minutos de canción O sea, tela Así que me voy a hartar hacer cortes Me lo estoy oliendo Porque, uff, la de gente cae Venga, de una, chavales Os aviso Cada 15 segundos, más o menos, lo voy a parar O sea, es que va a ser larguísimo esto Ya tengo escalofríos, tío Estoy teniendo escalofríos Tengo muchas ganas de escuchar a Mike Towers A Jay Cortés Y a Lunai Y a Kendo Y a Ro Alejandro Y a... A... Ay, qué canción ha ca... De verdad, no he visto yo una canción tan polémica en mi vida O sea, desde cuándo se está hablando Un momento, me pica la oreja Desde cuándo se está hablando del remix De esta canción Cuántas filtraciones se han hecho He visto a Peña reaccionar a las filtraciones Qué hijos de puta Vaya, vaya visitas han llevado Qué hijos de puta Yo aquí esperando Vale, vale Vamos a hacerlo bien Yo sé que este vídeo va a ser largo Y me bajo de una barbaridad Que como... Que lo tengo que subir tres veces Porque me lo tienen por copyright Así que vamos a hacerlo bien Raúl Alejandro No, no es lo... Ha hecho la intro solo No va a hacer más yo O sea, va a hacer más Pero luego En solista Jay Wheeler Estribillo Bien, guay Un día me gusta Lunai Vamos a ver cómo lo hace Preparaos Estoy jugando con la liga de atracción Por esa choriga La dejan en repeat Baby Te voy a hacer Todo lo que pediste Los tweets Sí, es que... Qué bien lo hace Lunai Es que me encanta Lunai O sea, este año Lunai Se está saliendo Lunai Entre soltera el año pasado Y este año con la de relaciones Bueno, es que se está vaciando Una Lunai Trimida Me canto Me canto ¿Viste? Me canto Yo ya me puse el chalico de bala Dispara, mami Dispara que estoy aquí Estoy aquí para ti ¿Qué más quieres? Ya va a acabar Lunai ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Vale, chavales Raúl Alejandro Me espero que sea un 10 Raúl Alejandro Porque de verdad Últimamente le tengo O sea, casi va a subir Al top 3 De artistas favoritos Vaya discos ha sacado ¡Bah! ¡Locura! Vale Creía que estaba encantando Raúl Alejandro Y por un momento Se me ha perdido dicho Si, si, si No es Raúl Alejandro Acaba de decir Que se lo va a echar en la cara Pero avísame Que vamos todos No, broma Le va a meter ahora una Le va a meter una Creo que ahora Sí que es Raúl Alejandro Fijaos Raúl Alejandro Está dando toquecitos Yo creo que va a hacer eso En toda la canción Cabe que cante uno Van a hacer solistas todos Y él va a ir metiendo ¡Pah! ¡Pah! ¿Sabéis lo que os quiero decir? Va metiendo Ayudas en los coros Y esas cositas Se le da muy bien Yo le juro Y se la dejo jugosa Se la dejo Uta esa Uta esa Se la dejo así Jugosita Que rica Marihuana de flores Ella no quiere rosa Así no se lo hago En la cabaña En la carroza ¿Por qué lo paras tanto? Porque el copyright Me va a reventar el culo Perdonadme Pero aprovechando Que lo estamos cortando Estamos analizando cositas Y si no Lo pasáis para adelante Y ya está No pasa nada No me voy a enfadar También os tengo que decir Que son las 5 de la mañana aquí Y no lo parece Parece que son las 8 de la tarde Y me voy de fiesta ahora mismo Might have was Perfecto Como siempre Es que yo creía que le iba a meter Un verso nuevo Pero no lo está haciendo Preparaos Ahora viene En mi opinión De la normal De la curiosidad normal La mejor parte de la canción Esta La de ahora O sea Lo que viene ahora Los 4 segundos que vienen ahora Preparaos Veis lo que os estoy diciendo Veis lo que os estoy diciendo Que está Raúl Como haciendo asistencia ¿Sabes? Está haciendo asistencia Está ayudando a los demás Está ahí Ayudando Al 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 team que tiene Marica Llevamos 3 minutos de 7 Y llevo 7 minutos de vídeo Le estará diciendo esto a Rosalía O este vídeo Estará grabado Precompromiso con Rosalía Porque está con Rosalía Lo sabemos Es una realidad No vamos a Eh Amor está tonteando No creo No creo Yo con Rosalía no tontería Porque la Rosalía Así que Vale Raúl Alejandro ¿Qué te iba a decir Raúl Alejandro? Hijo Eres Eres Jesús Pero lo voy a poner en el 30 Porque si no me lío Que tengo que ir cada 15 segundos Raúl Muy bien niño Muy bien Pero es que De verdad Viene mi niño J.Cortés Estoy con J.Cortés Que mojo braguitas Estoy con J.Cortés Que mojo braguitas Tengo el tanguita Mojao Y el pelo que tiene bro Os juro que no sé Qué pasa con J.Cortés Que les de Daquity Todas sus canciones Me suenan mucho mejor O sea Descubrí un ayer Con Luna y con Hase O Hase Hase La de Prendemos Me parece una locura J.Cortés es una locura O sea O sea Le tengo ya Top 1 Top 1 O sea Top 1 Con unos 20 más Pero top 1 O sea Es que J.Cortés Es una locura ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué te digo? No te puedo decir nada O sea Perfecto 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 Ojalá tenés el plete Porque este plete Que tengo ya de mierda Puede ser Fíjate lo que os digo Que este remix Es que claro Me estoy quedando loco Con lo de Blue El remix Blue Porque siempre he leído Que va a haber dos remixes El Blue Que es el otro Red No lo sé marita Yo te sigo Tú me sigues Me sigo No me sigues Por favor J.Cortés ¿Qué fanger soy? Lo estaréis notando ¿Qué fanger soy? De colté Papi ¿Qué bien lo estás haciendo? ¿Y qué tiempo te están dando? Te están dando el triple De tiempo que todos ¿Por qué? Porque saben que puede Papi Tú se llama Carlos Pero conmigo te la vives Carlos vives bro Que Top 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 Lyrics Top lyrics De Cortés Ya está Es que me da igual Lo que digan los demás Top lyrics Cortés Top lyrics De una Vamos con Kendo Kendo Kaponi Vamos ¿Esto es Kendo Kaponi? ¿Qué se lo pone Kendo? Creo que es Kendo Kaponi Kendo Kaponi Le he escuchado muchos remixes Y me gusta bastante Tiene Una forma ¿Cómo decirlo? Tan Tranquila Y a la vez tan potente De decir las cosas ¿Qué es Kendo Kaponi? Un 10 Chaval Chaval Esa entonación Que le meten todos Es el Truco de esta canción Es el Truco de esta canción Que hace que sea Tan pegadiza Llevo 13 minutos De vídeo Me voy a cagar En todo A ver Yo en un diablo A ver Yo en un diablo Me convierto Cuando ya estoy bien adentro Se refiere A cuando juegan al ajedrez Y ya tienes El caballo bien adentro En zona enemiga No os penséis guarradas No, no, no Aquí Cristianos todos Abran Versículo 5 Mateo 2.15 Lea Ramírez Claro Es que obviamente Se me olvida Que la canción Tiene un estribillo Es que ¿Hace cuánto Que no cantamos El estribillo? Llevamos Como tres minutos Con Solos De los Cantantes O sea Falta ¿Qué falta? Ya no falta Por cantar nada Falta un minuto ¿Y quién va a cantar? Yo digo ¿Qué cantar? Lo que le queda J. Wheeler Ro Alejandro Y ojalá un poquito más De J. Cortés Un poquito Diez segundos No te pido más De J. Cortés Diez Chavales Apoyo Apoyo Apoyad 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 Y luego La gente No llega al final Del vídeo La gente No llega al final Del vídeo Que lo sé yo Que no llegáis al final Si yo también lo hago ¿Qué te crees? Si yo también lo hago Ya ni yo lo veo Yo tampoco Qué bien le va a Lunai A hacer el estribillo Qué bien le va a Lunai A hacer el puto estribillo Con el tono de voz Que tiene Lo clavo Bueno es que tal Es que J. Wheeler Tiene otro tonazo de voz Es que J. Wheeler Se va a hacer mega famoso Ahora O sea 2021 El año de J. Wheeler Seguro Porque era Un underrated artist De cojones Ahora otro Qué remix chavales De verdad Si hay Si hay un remix De la curiosidad Red Es que de verdad No lo entiendo O sea me estoy muriendo No entiendo Lo del Blue y Red Vale pues vamos a dejar aquí chavales ¿Qué os ha parecido? Uy Poco largo lo sé Perdóname Pero es que 16 minutos Perdóname chavales Que tengo que pararlo Por copiar y esas cositas Si os ha gustado Comentario Like para el algoritmo Suscribirse Sigueme en Instagram Y nos vemos En la siguiente relación Que a lo mejor sale una más Y vuelvo a venir aquí chavales No sabemos Os vemos Os quiero A ver si lo subo Os quiero Os quiero Os quiero